por escrito el relevo en las concejalías de deportes por razones personales y familiares. El edil mantendrá el área de sanidad y volverá a su puesto de trabajo en el centro de salud del Ravaloche. Luis Galeano ha solicitado hoy su relevo al frente de la concejalía de deportes por razones únicamente personales y familiares. Así volverá a su puesto de trabajo en el centro de salud del Ravaloche. Galeano sí que seguirá al frente de la concejalía de sanidad. El gobierno local ha pedido a Luis Galeano que permanezca al frente de la concejalía de deportes unos días en tanto se tome la decisión de que edil asumirá esas competencias. No hay nada cerrado todavía pero suena el nombre de Ana Más para sustituir a Luis Galeano en el área de deportes. ...a los diferentes medios de comunicación considerando la gestión de Galeano al frente de la concejalía de deportes de nefasta. La formación de izquierdas considera que la gestión llevada a cabo por el edil del PSOE Luis Galeano durante el año y medio que ha estado al frente de la concejalía de deportes ha sido totalmente nefasta. Izquierda Unida basa dicha afirmación en tres puntos. El primero su pésima gestión en el tema de la contrata de las escuelas municipales y la obligación de renovar la contrata de deportes a la mercantil en lugar de plantear una alternativa de autogestión. También para Izquierda Unida es un fracaso el no haber podido garantizar la supervivencia de históricos clubes oriolanos como el club balonmano Orihuela que durante este mandato ha desaparecido tanto en categoría masculina como en femenina. En tercer lugar considera Izquierda Unida que Galeano tampoco ha sabido plantear una propuesta de mejora de las mediocres instalaciones deportivas con las que cuenta el municipio de Orihuela. Así Izquierda Unida considera nefasta la gestión de Galeano al frente de deportes.